hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos el día de hoy pues vamos a hacer un review de este juego de mesa muy famoso por todos nosotros que es el monopoly porque estamos haciendo review de este juego de mesa bueno pues porque una editorial aquí en méxico madre editorial está sacando lo que es esta colección de 12 minijuegos de hasbro este este minijuego de monopoly tiene un costo de 220 pesos y lo puedes encontrar en voceadores o en cualquier lugar donde puedan conseguir los periódicos milenio así que vamos a conocerlo de antemano está distribuido por lupa en la parte trasera pues viene lo que podría ser el instructivo ahí estamos viendo que es de lupa ya en otros países según tengo entendido ya han lanzado lo que es este juego de mesa la pues distribución es semanal este salió la semana pasada pero como es el primer el primer juego bueno pues se estuvo por dos semanas ya después viene el segundo el segundo juego que es el club el club que es el segundo juego también están muchos juegos pues muy muy conocidos por todos nosotros vamos a ver si podemos traer ante ustedes pues al menos la mayoría de los juegos de mesa de entrada pues estamos viendo que es una caja muy muy pequeña la vamos a abrir obviamente no confundir este juego de mesa de monopoly con el que salió en el mercado anteriormente que es el mini estamos hablando que este es más pues ahora sí que asequible vamos a conocerlo vamos a conocerlo viene con su bolsita de celofán no lo he abierto me he estado esperando hasta bien hasta abrirlo con ustedes así que vamos a ver qué onda vamos a chequear todo 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 lo que es el fascículo aquí viene lo que es el instructivo bueno de entrada vamos a ver el instructivo aquí estamos viendo que dice orígenes curiosidades juegos y reglas si estamos viendo que pues el fascículo pues es a color ahí estamos viendo algunas curiosidades todos estos fascículos van a venir en los juegos de mesa si entonces para que ustedes estén enterados no tiene adivinanzas o sea esto esto en sí es más para los niños si de tres años en adelante así que si tú tienes un hijo de tres años y quieren jugar pues el monopoly este es lo ideal vamos a ver qué tal está aquí podemos ver que el tablero está muy muy pequeño así que pues vamos a ver qué onda no pesa mucho la caja no pesa mucho estamos hablando que es o sea una caja muy muy liviana así que no esperen que sea pues muy muy pues elaborado pero bueno pues vamos a ver vamos a ver qué tal aquí estamos viendo que dice monopoly en la parte de los lados bueno podemos ver aquí el personaje famoso la parte de atrás pues no viene mucha información ahí vamos a ver cómo son las casitas las casitas vamos a ver si planas el los billetes también sí y pues bueno por aquí se abre aquí se abre vamos vamos a abrirlo no tiene cinta no no tiene cinta y pues bueno pues aquí está vamos a ver vamos a abrirlo todo para a ver qué sorpresas traen qué sorpresas traen ya no da nada y pues bueno para 220 pesos vamos a ver qué que podemos encontrar por 220 pesos de entrada vemos que el tablero pues es de cartón si cartón un cartón pues pues muy muy básico sí y pues sí sí está está grandecito está grandecito este yo pensé que iba a estar muy muy pequeño pero vea nada más de qué tamaño está obviamente aquí lo ideal sería lo pueden forrar o no en la parte de atrás dice monopoly obviamente está licenciado sí pero me recuerdan estos juegos de de los que vienen así muy muy rudimentar rudimentarios pero bueno si quieren ponerle atrás un cartón pues ahí está el juego está completamente en español sí entonces si estamos viendo que está grande el monopoli no vienen vienen dos dos dados vienen estos dos dados viene esta bolsa miren miren los billetitos los billetitos los billetitos estos son híjole míticos míticos estos billetes vamos a abrirlo para ir conociendo esto esta bolsita esta bolsita vienen algunas fichitas es que esto ahorita vamos a ver lo de las fichitas pero pues son son dos tornillos son son dos dados acuérdense que hay un juego que viene el dado rojo que ese ya es otro estilo diferente y vienen estos plásticos vamos a ver más adelante para qué son se me hace que son para las figuras para los tokens y bueno vamos a ver qué sigue vamos a ver qué sigue ya lo sacamos todo y pues bueno estamos viendo que son de cartón las lo que son las casitas las casitas son de cartón sí y lo que son los hoteles creo que estos son los hoteles espero que sí sí las casitas y los hoteles son de cartón entonces pues sí es es muy muy para niños sí si estaban buscando otro tipo de juego que son para niños los tokens los tokens también son de cartón sí estamos viendo que son 1 2 3 4 5 6 son 6 ahí podemos ver lo que es el perrito estamos viendo el perrito ahí está el perrito el gato el carrito el trenecito el sombrero y el patito sí entonces pues sí es son son juegos para niños seguimos viendo estos son las tarjetas vean nada más las tarjetas y aquí están también todas las propiedades todas las propiedades vienen en un tamaño muy muy pequeño mini mini sí entonces viene todo todo esto especificado y pues sí como les digo son son para niños muy muy interesante esto ya después cuando se abra pues ya ya ustedes pueden ver eso y ándale lo más importante el dinero el dinero ay mira ya ya con esto ya me forré de dinero a que huele a que huele a huele como a dinero no es cierto huele como a no bueno no tiene ese olor pero lo que sí podemos ver es que la impresión de los billetes esto es lo más importante vean nada más son varias hojas pues así sí son varias hojas o sea no crean que es nomás así hombre para envolver regalos es mucho dinero hoy esto es mucho dinero esto esto está increíble increíble pero bueno son son chiquitos son chiquitos y me gustaría hacer un comparativo pero si a ver si lo encuentro porque tengo el monopoli tengo el monopoli mini o sea uno chiquito también que podrían estar del mismo tamaño los billetes o si no es que un poquito más grande pero de antemano que vean que pues sí o sea está interesante son para los niños si te lo puede llevar para el viaje también pero si de entrada que sepas que es algo muy sencillo y pues bueno dos dados dos dados buenos grandes si de seis perfecto si y estos son para los tokens entonces si te gustan si te gustan este tipo de juegos pues ya sabes son 220 pesos normalmente el monopoli normal ha de costar como unos 300 pesos 400 pesos obviamente pues ya depende de donde lo vayas a conseguir pero pues como te digo si quieres un regalo un regalo para los niños algo muy muy básico pues es una buena opción acuérdense apoyar a los voceadores si acuérdense de darle like a este vídeo vamos a ver si podemos conseguir el siguiente juego de mesa y es si les gusta si les gusta este vídeo pues hasta los enseñamos a jugar no entonces acuérdense darle like a este vídeo de suscribirse activar la campanita y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego